La legisladora designada ante Estados Unidos, Milena Mayorga, justificó la contratación de otra firma de lobistas para mejorar la imagen de El Salvador en ese país y que le costará a los contribuyentes salvadoreños 780 mil dólares. Mayorga dijo que están enfocados en afianzar las relaciones con el país norteamericano. Nosotros estamos muy enfocados en afianzar las relaciones con Estados Unidos, es nuestro principal socio confiable. Es importante que nosotros podamos tener un abordaje estratégico para el tema de la migración, para el tema de inversión, para el tema de cooperación. Y esto es lo que me ha dicho el señor presidente. Mayorga asumirá su nuevo cargo el próximo martes. Este jueves será su última plenaria en el Congreso.